Bueno, le cuento al oído de Marca, el pueblo colombiano demostró que es más grande, que es más significativo, que es más valeroso y que es más contundente de lo que cualquiera esperaba, especialmente de su mandatario de turno, que al oído debió recibir el mensaje. Lo debe recibir, Presidente Petro, entienda, esto no es con manifestaciones grotescas desde un balcón echando discursos malos, esto es oyendo la voz del pueblo. Oígala y será usted grande, oígalo y será usted reconocido y será apreciado y será respetado, no lo oiga y el pueblo, el mismo pueblo que le dijo ayer lo que tenía que hacer, lo condenará sin ambajes, sin reticencias, lo condenará y lo hará en la próxima oportunidad que tenga, bien marchando en las calles o depositando sus votos en las urnas. Eso fue lo de ayer, de Marca. Lo de ayer fue enorme, doctor Fernando, y no necesitaron de ningún político que representara a la ciudadanía porque no lo necesitan. La ciudadanía se representó a sí misma, ese es el pueblo soberano, la ciudadanía. Allá estaba, en la plaza de Bolívar, a la que concurrieron cuando menos 15.000 a 20.000 personas en la plaza de Bolívar. Fue realmente emocionante. Y en, bueno, en Medellín, los ríos de gente, en Caramanga, en Villavicencio, en Cali, en Cali, en Cali, en Cali, en Cali fue gigantesco, gigantesco. El país se movilizó. De hecho, hay estimativos, yo creería que son un poquito, están muy por debajo de lo que realmente fue. Han dicho que la marcha de ayer estuvo concurrida por cuando menos 47.000 personas, según reportes de la policía. Creo que fue mucho más que eso. De hecho, esa misma gestión que hace la policía para ver cuántas personas salen, midieron la protesta, la protesta, yo no sé ni cómo llamar, el apoyo a Petro el día martes en 28.000 personas versus las 47.000 que dice la policía salieron el día de ayer. Un día laboral, doctor Fernando. Un día laboral. No era un día festivo, no era un fin de semana. Era un día laboral donde la gente salió a protestar, a marchar en paz. Y es verdad, como le decía la senadora Paola Alguín, ver a la gente, las mujeres, los niños, en la calle, saludando a su policía nacional, en otros departamentos, saludando al ejército nacional, es realmente conmovedor. Fue el pueblo el que marchó, no necesitan de quien les diga qué es lo que tienen que hacer. Pero Gustavo Petro no es... ¿Sabe? Gustavo Petro ha estado muy ocupado trinando. Ayer expidió cuando menos 20 trinos, de los cuales voy a leer algunos para analizar este tipo de pronunciamientos que no le quedan bien seguramente a un presidente. Hubo un hecho de provocación por parte de un señor que iba a ser candidato a la alcantía de Medellín, muy cercano a Quintero, que llevó una paloma de copor. Es una réplica malísima de lo que fue la obra del maestro Botero sobre la paloma de la paz. Y llevó la paloma de copor y la puso donde estaban pasando los marchantes. Y algún marchante se ofendió porque algo les dijeron y cogió y empujó la paloma de copor. Y eso significó que Petro dijera, muy simbólica nuestra oposición, qué daño les hace la paz. Y después dijo otra cosa, frente a lo que pasaba en la plaza de Bolívar, tratando de rescatar hechos de violencia o noticias que tuvieran que ver con enfrentamientos entre los que marchaban y otras personas. Recuerden ustedes que hay un grupo de indígenas que dicen ser profesores del departamento del Cauca. Digo que dicen porque me cuesta mucho trabajo, doctor Fernando, pensar que un docente lleve en su ropa, en el atuendo que utilizan, que es de rojo y negro, la estampa de Che Guevara. Un profesor no puede llevar la estampa de un asesino en su ropa. A nadie se le ocurre una de Stalin, otra de Hitler o una de Mussolini. Pero pues aquí a estos que dicen profesores sí se les ocurrió. El caso es que en la plaza de Bolívar, algunos de los marchantes les gritaban cosas a estos señores que están allí, a estos indígenas que llegaron hace dos semanas a protestar contra el sistema de salud que ellos tienen en el Cauca. Entonces Gustavo Petro escribió, le gritan asesinos a los maestros del Cauca cuando es a ellos a quienes han asesinado. Después Trino otra cosa, de verdad tenemos una extrema derecha, extrema. Y sigue el día, sigue el día. La xenofobia se volvió el discurso oficial del extrema. Esto es, ¿qué tendrán contra la paz? Estos son los trinos de un presidente, que parece malo de un candidato. Pero esto no llama a la unidad, ni tampoco llama al respeto por la manifestación. Contra la paz nadie tiene nada. Tenemos mucho contra los abusos que se cometen en nombre de la paz. ¡Ay, paz! ¿Qué crímenes se cometen en tu nombre? Recuerde usted las palabras de Madame Hollande Camino del Cadalso, cuando hizo esa expresión que recorrió los tiempos. ¡Oh, libertad! ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Bueno, con la paz se están cometiendo muchos crímenes también. Crímenes verbales, pero que se tienen que quedar ahí. Ayer le llaman, digo yo, doctor Fernando, le llaman paz a una paloma de copor y protesta social a unos actos terroristas como los de Primera Línea, que quemaron CAIS, mataron policías, quemaron buses. Frente a esos actos sí no dijeron mucho, guardaban silencio, pero empujaron a una paloma de copor porque alguien ofendió a la persona que estaba pasando por allí. La empujó, es que no pasó más, pero ya es el símbolo. A una paloma de copor. Entonces, ¿qué tienen contra la paz? Contra la paz no tiene nadie, nada. La paz es un valor, está inscrito en la constitución política del país, es un derecho. ¿Quién tiene algo contra la paz? Nadie. Contra los abusos que se cometen en el nombre de la paz, contra los excesos. Esto de decir que las reformas de Petro son la paz, es un exabrupto, es un exabrupto. Y eso fue lo que le dijo el pueblo, y se lo dijo de manera contundente y categórica, sin necesidad de discursos, sin necesidad de expresarlo. La expresión máxima fue la marcha de la gente, que por supuesto superó con mucho y de lejos las 47 mil personas de las que habla la policía. La policía, no, el Ministerio de Defensa, eso es el Ministerio de Defensa, eso es el gobierno, eso es el gobierno. Esa es la estimación que hace el gobierno de lo que fue sencillamente apoteósico y gigantesco. Si no, no hubiera salido Petro a decir tantas boberías como las que dijo, y a plantear tantos desafíos como los que planteó. Estaba enloquecido, enloquecido, primero por el silencio y por el abandono y por la soledad que lo tuvieron antier. Y luego, por la presencia del pueblo colombiano, que sin otro estímulo, que el estímulo de luchar por la paz, por la justicia, y de hacerse sentir, para decir, no, no quiero sus reformas, no quiero la reforma a la salud, no quiero los médicos cubanos, no quiero las reformas a las pensiones de jubilación para quitarle lo que han conseguido tantos con el trabajo de toda su vida. No quiero, no quiero. Y eso fue lo que dijeron miles y miles, que estiman en 47 mil los del Ministerio de Defensa. Es decir, ya sabemos quién es. Entonces, tuvimos la enorme oportunidad, doctor Fernando, de documentar cada marcha, cada fotografía, a diferencia de lo que pasó con la manifestación en apoyo, no sé si sea en apoyo o no, a Gustavo Petro, la manifestación de ayer no utilizó fake news, no utilizó fotografías falsas para poder llevar al entendimiento, al convencimiento, a la ciudadanía de que había sido algo enorme. Es que eran ríos de gente en las ciudades, eso fue lo más bello. Pero aquí hago un comentario, doctor Fernando, respecto de después de esa marcha. He escuchado y he visto algunos decir que lo que hay que seguir es con más fuerza para inclusive llegar a bloqueos. ¿Qué necesidad tienen de buscar las vías? De hecho, si nosotros, la gente que piensa diferente a Gustavo Petro, no hacemos eso. Ellos llegaron al gobierno utilizando la primera línea, utilizando el vandalismo. Recuerde usted cómo quemaban los buses, quemaron los CAIs, hubo violencia por casi cuatro meses. Esto no es de vías de hecho, esto es de marchar con argumentos y en paz. O si no, pues vean ustedes las imágenes de la gente saludando a la policía, abrazando a los policías, dándoles la mano, llevándoles agua, regalándoles un jugo. Nada, cosa más bonita que esa no existe. Pero sí, ya cuando piensan que hay que desafiar a Gustavo Petro para que esto sea más recio, me parece una equivocación enorme. Bueno, Gustavo Petro tiene una ocasión, tiene una oportunidad. Rectificar es de sabios, permanecer en el error es de imbéciles. El presidente Gustavo Petro tiene la oportunidad de ser sabio, de ser sabio, de ser generoso por verdadidad. De entender que se equivoca, uno se equivoca, usted está equivocado. Esas reformas no llegaron al corazón de la gente, no le gustan al pueblo colombiano, no existan en esos discursos que se quedan en discursos y que se expresan en reformas tan absurdas como la reforma a la salud que ya se presentó. Eso no es escribiendo muchos artículos, como cambia la historia del país. Eso es obedeciendo la voluntad popular. Que el presidente Petro tenga, presidente Petro, la grandeza de hacerlo y pasará usted a la historia como un presidente que supo oír la voz del pueblo. ¡Qué maravilloso elogio sería ese que le darían a usted las futuras generaciones! Por el contrario, si persisten los errores, si persisten las equivocaciones, si violenta lo que el pueblo le dijo ayer marchando, a los tiempos le aguardan, a los tiempos. Entre el desprecio y el abandono y la soledad de la gente. Ya vio lo que era la soledad, ¿no? Antierla tuvo que ver la soledad absoluta. Ni con todo el aparato estatal, ni con todos los servidores públicos, ni con todo el esfuerzo que hizo se atrevió a ir a la plaza de Uribe. Tan menguada era la manifestación. Una manifestación de mil o mil quinientas personas. Eso fue lo que consiguió con todo el aparato del Estado en su favor. En cambio, esta manifestación espontánea, no patrocinada por nadie, no hubo un peso de nadie, no hubo una dirección supuesta de nadie. Esa manifestación de ayer fue gloriosa y usted lo tiene que entender. ¿Usted cree que lo entenderá, Mar? No, 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 no. No le veo esa capacidad de entendimiento. Lo que leo en sus trinos es un resentimiento y una incitación al odio y a la lucha de clases. Qué cosa tan difícil de ver en él, ¿no? Todo el tiempo quiere crear esa confrontación entre los buenos y los malos. Y los malos son los que ayer salieron a marchar. Por eso le digo, doctor Fernando, para estos es más grave haber empujado una paloma de icopor que haber quemado cais, buses, secuestrado gente, matado policías. Esto es la inversión de los valores, definitivamente. Bueno, a eso juegan los revolucionarios. Qué cosa tan idiota una paloma de icopor en medio de semejante manifestación gloriosa que hizo el pueblo colombiano de lo que realmente quiere. Bueno, de manera que no es contra la paz, presidente Petro. Es como la manera como usted la está interpretando a través de unas reformas que el pueblo no quiere. Entiéndalo. No las quiere. Por lo que ha sabido de ellas. Por la manera como usted las ha propuesto. No las quiere. Entiéndalo. Tenga la grandeza de entender la voz del pueblo que es la voz de Dios. Bueno.